Lo siguiente, Podemos se cayó con su propio peso, Podemos se cayó por la alianza con el dictador Maduro. Él comenzó, evidentemente, el de Podemos, Pablo Iglesias, con el apoyo a Chávez, a Hugo Chávez. El apoyo a Hugo Chávez le quitó la vida a Podemos. Y realmente no se le quitó la vida a Podemos, sino que Podemos desde 1789, que fue la revolución francesa que nació a la izquierda, ya nació muerta. Y se volvió a morir con la Unión Soviética. Y se siguió muriendo en Cuba, y se siguió muriendo en Venezuela, y se siguió muriendo en China, porque en China es donde más inmigrantes hay. Y se sigue muriendo en Corea del Norte, y se sigue muriendo en todo sitio. Podemos es la imagen realmente de la desgracia en España, porque es el primer enemigo de España. Entonces España dijo no. No, eso de que me digan a mí, de que fueron campañas pagadas, esto no es cierto. Los propios españoles se han despertado, porque los españoles se han dado cuenta que están viviendo de la guerra civil, que están viviendo de casi 100 años. Y aparte de eso, se han dado también cuenta que ellos buscan la historia, pero que buscan la historia para su conveniencia, que no dejan descansar los muertos en paz. Los muertos que murieron enérgicamente, que murieron por la gloria de España, que vivieron por toda esta cosa. Entonces, estos señores de los difuntos deben estar descansando en paz, y no ser utilizados para campañas electorales, como hace Podemos, como hace a la izquierda. Por eso también vive el Partido Socialista. El político tiene que vivir de hacer bien, de proteger, de cumplir un discurso, de buscar dignidad. No de pensar en la historia, y en esos detalles de la historia, desgraciados y negros, catastróficos. No traer esos problemas históricos, esas vivencias de la historia, al presente. La historia tiene que estar en las bibliotecas, realmente para que sea leída y no se vuelva a repetir. Aquí en España cogen la historia de la guerra civil para seguirla repitiendo, seguir dividiendo al país, seguir enfrentando al país, seguir creando racismo político, de costumbre, idiosincrasia, de formación. Y para más colmo, quitar la moral para dejar totalmente al ser humano, que es el español en este caso, desnudo, sin respeto, sin civismo, sin puntualidad, sin responsabilidad, exactamente nada. Eso quitó a Podemos, quita al socialismo, que no es ningún socialismo, porque es todo lo contrario, eso está demostrado por las tasas grandes de desempleo, de inseguridad, de la carestía de la vida, del incumplimiento, como les repito, del discurso, y de realmente, y de la fatalidad y el dolor para los españoles. Esto se lo dice sinceramente, Carlos Alberto Cuesta. O sea, yo quiero mucho a España, desde el año 82, ustedes lo saben, que yo me implico en España, aquí se dice mojarse, yo me mojo porque yo me implico, yo defiendo las causas justas de este país, y se lo digo sinceramente. Si ustedes quieren buscar algo, si quieren personas, buscar a Carlos Alberto Agustárez Suárez, en todas las áreas sociales, en la Biblioteca Nacional de España, ya agregar contra el terrorismo, agregar también en Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid, agregar emigrantes, agregar biografía impanada. Gracias por su atención. Gracias.